¡Aplausos! 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 Una luz, la lluvia que salía de sus manos, siempre cantó, cuando una luz, la lluvia que salía de sus manos, con aceite y lámpara, Señor, con aceite y lámpara, Señor. Ya yo quiero sentirme con amor, con aceite y lámpara, Señor, Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvador, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Gloria a Dios, aleluya, y a su nombre, alabados al nombre del Señor.